¿Qué pasaría si cocinásemos una patata como un chuletón de ternera? Bueno, he aquí la respuesta, patatas fondant, con una superficie crujiente y dorada, y un interior perfectamente cocinado, cubiertas con una deliciosa reducción de pollo. Comenzamos pelando tres patatas, les cortamos los extremos, las dividimos por la mitad y las sazonamos con abundante sal y pimienta negra recién molida por ambos lados. Sartén apta para horno sobre fuego medio-alto. Aceite y cuando humee, colocamos las patatas con la parte más ancha hacia abajo y no las tocamos durante 4 minutos. Una vez pasen, comenzamos a mover las patatas para que se duren más uniformemente. Tres minutos después les damos la vuelta, mirad que pasada de color. 40 gramos de mantequilla, la derretimos y después van 3 dientes de ajo, un poco de romero y 250 ml de caldo, el cual mezclé 5 minutos antes con 3 gramos de gelatina para darle mejor textura a la salsa, pero es opcional. Cuando hierva, metemos la sartén a un horno a 180 grados durante 30 minutos o hasta que no pongan resistencia al clavarles un cuchillo. Sacamos las patatas de la sartén y reducimos la salsa sobre fuego alto, hasta que podamos ver el fondo al moverla con una cuchara. La echamos por encima, salen escamas y ahí las tenemos.